Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Unity En este caso, seguimos con la serie de misiones principales Masacres de Septiembre Nivel de dificultad 3 Ruloj, el hombre que estábamos justo cuando habíamos entrado en las dependencias del rey Estábamos huyendo, habíamos visto como una especie de lugarteniente o lo que sea Alguien, ¿no? del ejército Y sus hombres están atacando la cárcel del gran Chatelot Y ejecutando a los prisioneros Búscalo y deténlo Venga, vamos Napoleón Bonaparte Esta mañana he sido abordado por tres hombres con una pica con la cabeza de algún desgraciado Parece que interpretaron mi uniforme como una marca de la nobleza Y me obligaron a gritar Viva la República para demostrar mi lealtad Supongo que repartir escarapelas tricolores está pasado de moda ¿Qué hiciste? Pues gritar Viva la República Hombre de principios La vida es más valiosa que la honra Pero esto es lo que ocurre cuando cedes el mando del gobierno a unos locos muertos de hambre Y el ejército a manos de salvajes sedientos de sangre Ruel Quería asignarlo a alguna guarnición alejada Pero ese hombre redefine el concepto amigos en altos cargos Es... Intocable Pero sabes dónde puedo encontrarlo En las barracas corre el rumor de que él y una unidad de compinches planean marchar hacia Grand Chatelais esta tarde Si tuviera algún accidente Pocos franceses sufrirían Y mi carrera tampoco lo haría Bueno Ve practicando tu discurso Te vamos a ascender, Napoleón Nosotros somos los que le ayudamos a ascender en la milicia Sí, señor Sin nosotros No hubiese llegado a nada Venga, entonces supuestamente es la cárcel del Grand Chatelais Ah Infiltración La Virgen, tío Cómo se están pasando, eh Vamos chicos A por el Alcaide Ese tiene que ser ¿No? Sí, ese era Asesina a Ruyog Explorar la zona, crear oportunidades Cinco entradas, dos coleccionables, una entrada secreta y 40 guardias Vale, perfecto Pues venga Vamos a ver cómo se nos da Entonces, por ahí abajo tenemos una entrada Que no sé por qué no me dice ahora Bueno, vamos a ir Un poco más a pie de A ver, vamos a subir o no vamos a subir Déjame que me suba por aquí, anda porfa No puedo saltar por aquí No, creo que no Que los muros son muy altos Sí, señor Está, estoy bien defendido Pero Aquí hay una brecha Vale Vamos a ver Vamos a ver Mata a los matones Uy, mira Oportunidad de distracción Matar a los matones Vamos a conseguir con un dardo Vamos Un dardo enloquecedor Venga Venga, vamos a ver qué es lo que pasa A mí no me haga eso Tienes un compañero que te está matando Que está matando a otro compañero Ahí está Venga Chicos, ya podré salir A la de Napurión Vale Guardias liberados Eso siempre viene muy, 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 muy bien Tenemos medicinas Que eso también viene muy bien ¿Dónde está el otro este? Vale Tenemos supuestamente por ahí arriba O por donde sea Tenemos otra de esas misiones Que será oportunidad de distracción Uf, pero esto está muy alto, ¿no? Venga, vamos Estoy metiéndose por aquí Venga, vamos a ver Qué es lo que nos encontramos por aquí Más guardias Tú que sabes Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿El médico? Muy bien Ya se acabó la tontería ¿Eh? Ajá ¿Quién más? Aquí Este de aquí Tú Vas a estar toda la noche lloriqueando Ahí está Dos muertos Venga Ah, este Este no lo vamos a robar Ahí hay otro Aquí hay dos Quiero cubrirme Aquí hay uno Y hay dos Vale, perfecto Venga, vamos a ir a por este Venga, y ahora vamos a ir Por este Venga Dos menos Eh ¿Por qué? ¿Por qué esto tiene? ¿Hay algo interesante aquí dentro? ¿O no? Simplemente es Una puerta más Puño, pero si está esto abierto por aquí Ah, sería para esconderme por dentro Y atacarle No, pues no me ha servido No me ha servido eso mucho ¿Cuánto hay por aquí cerca? Ahí hay uno Ahí hay otro Venga, vamos Uno menos Uy, este mejor por aquí Y este por aquí Ah, uno menos Vamos a subir las escaleras Vamos a ver Vamos a defenderlo Ah, estos están muertos Mejor por mí Toma Venga Venga Seguimos Chicos Avanzar Vosotros también Por donde vosotros queráis Un imbécil menos Por las calles Diego ¿Contracaste al tendero equivocado? ¿Ajotaste a la monja equivocada? Al infierno Y finales Sua medida Bastante Uno menos Vamos a ver A ver si vienen estos Oh, Dios mío Sí Sí, sí No Venga, daros la vuelta Por favor Venga, podeos Arriba Ahí también En el minimapa Hay unos verdes No sé si serán Los guardias Que hemos Que hemos salvado Es que no sé Si eran azules Ah Ostras Tío Así no, eh Muchos son Ah, vale Me están ayudando Me están ayudando Ostras, tío De puta madre, tío Vale, vale Uf Menos mal Tío Menos mal Que me han ayudado Tío Se había complicado Esto más de la cuenta Es que de repente De repente Han venido Tres, cuatro Ahí Vale Y vuelvo a tener Un poquito de medicina Vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien ¿Qué va a pasar? Que vamos a parar La revolución Vamos a ver ¿Por dónde tengo que ir? Tengo que seguir Yendo para arriba A ver Por aquí Debe de haber ¿Estás bien, ciudadano? Tengo que ir por ahí ¿Por dónde? ¿Por aquí? A lo mejor Por la ventana A ver No, pues la... Aquí ya solamente Lo de aquí arriba Ya es La matar Vale Vale, entonces Todos estos son malos ¿No? Venga, vamos a ver Uf, aquí hay un montón Aquí hay un montón ¿Eh? ¿Quién me ha visto Por aquí Me han visto a mí Tío, no me deja matarlo Como normalmente En otros juegos No sé Ha perdido El juego este Es que ha perdido Bastante No, no, no Ahí Encender Enciende el fuego Es que lo que pasa Es que todo el mundo Me va a ver Mira, vamos a hacer una cosa Como tengo un dardo Enloquecedor Quiero gastarlo En uno de las personas No en este En el primero Porque es muy débil En ese de aquí Sí Estate quieto Mierda, tío Sabía que me iba a pasar eso Tío Mierda, joder Venga Venga Hoja fantasma Espérate Nos vamos a meter aquí Porque alguien Se habrá cargado Digo yo, ¿no? Uh Oh Déjame el otro Por favor Por todos No puedo andar muy lejos Uf De muchos, ¿eh? Yo solamente quería Vamos a ver Vamos Ya eres mío ¡Vamos, lleva ventaja! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Mala suerte, eh! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo no he muerto ¿Qué ha pasado si yo no he muerto? Espero que no me manden otra vez desde el principio Por lo menos desde el incendio Ostras, tío Me han mandado otra vez al principio ¿Eso ya se ha incendiado? No, sí, 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 sí parece Pero sigue teniendo ahí a las personas, eh Vamos a ver ¿Y los dardos? ¿Tengo dardos? Sí, tengo un dardo enloquecedor Eso siempre viene bien Algunos de los brutos de allí arriba Vamos a ver si yo puedo subirme por aquí Vamos por aquí Por aquí, eh Venga, va Vamos, mata a alguien Vamos a dejárselo un poco más fácil No Venga, uno menos No, demasiado lejos Tengo una Tengo uno más Tengo uno más Pero es que son muchos Son muchos Y me interesaría cargarme en todo caso Al de la lanza A ese de ahí abajo A ver si viene un poquito más Sí Va a venir Ala, uno menos Y ahora lo malo es Que si saco esta Eh Levanto mucho la liebre Alguna vez Pero Como ya se ha quedado eso Un poco más despejado Vamos a ver Si podemos matar Algunos sigilosamente Vamos a ver Sin que nos miren Vamos Ahí está ¿Quién más? Por aquí Nos metemos Vamos a hacer un arrasante Con la vista Tenemos El que tenemos que cargar No está ahí arriba Y vamos a esperar A que este Se vaya A dar la vuelta O Nos metemos Dentro del Uy Este va a venir ¿Eh? No, no Sí, sí, sí Y ahora cuando eso Aquí Nos metemos Y esperamos A que vuelva a pasar Y lo malo Es que yo no sé Cómo matar Por ejemplo Antes En los otros juegos Podíamos subirnos Por la pared esa Podíamos ponernos Por la pared Cogerlo Y tirarlo Pero es que en este juego No lo permito O yo no sé hacerlo Vamos Sí Que alguien te ha matado Ahora sí Ahora sí Si se Si se diera la vuelta Vamos a verlo Ahora sí Ha desaparecido Vale Vale Hay otro más Aquí arriba Vale Va a morir Los avos ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos 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 Ahora Vamos Un poquito Más aquí Vamos Ahí, ahí Qué sangre Vamos Vamos Seguimos Ya le falta poco Ahora sí Ahora sí Remátalo Saquear Asesinar Yo lo que yo quiero Es asesinarlo Si su orden es expulsarnos De este vestibulo También debería estar autorizado A usar la fuerza Solamente Las bayonetas Nos detendrán No estamos muy contentos Pero administrar es gobernar Y gobernar es reinar Esa es la raíz del problema Señor Mirabó Patético ¿Verdad? Francia Se merece algo mejor ¿Qué has dicho? Palacio de Luxemburgo Ruin Deshaz tu entuerto Es hora Te dije que le haría hablar Ah Este fue el que tiró Buen trabajo, capitán Marie El precio del cereal Es más alto que nunca Gran maestre Los agentes están en posición Para desviar la mercancía Tan solo esperan su orden Bien Mátalos de hambre El hambre y la ira Les harán ver Como son sus maestros Hazlo poco a poco Eso que pide Llevará al menos un año Gran maestre Incluso dos Algo me dice De que no tenía Tampoco mucha prisa Entonces ya si que Le hemos visto la cara Al nuevo gran maestre Que es La persona que estamos buscando Y Un sabio Que por eso De hecho Los que están buscando Pero los que están fuera De por así decirlo Del recuerdo Escapa de la zona Yo escapo Oh Vale, vale Sí, sí Escapo 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 Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Qué vuelta Más tonta Venga No vamos a continuar Más por aquí Vamos Por aquí Al suelo ya Por favor Ya estamos Ahora Listo chicos La masacre de septiembre Ya nos hemos cargado A Rutoag ¿No? Que parece ser que tenía Una cierta manía También Por Bueno Por ausencia de caso De nuestro De nuestro Nuestro maestro También Que ya También Se lo han cargado Así que Bueno Pues vamos a ver Cómo continuamos Ya sé que de verdad No sé si lo hemos visto antes Yo creo O por lo menos No lo hemos visto Tan claro como ahora El gran maestro Al que tenemos que seguir No parecía No parecía gran cosa Yo a lo mejor Yo me estaba esperando A que Eh Lo mantuvieran Como enmascarado Y luego pegarnos La sorpresa Al final del juego Pero no En este caso No Eh ¿Dónde está la siguiente misión? ¿Será volver a lo mejor Con ¿Con quién? Napoleón estaba por aquí Que es El que no había dado la misión Ah, está Está aquí La siguiente misión Se encuentra Aquí Tiempo de Ambruna Bueno Pues esa va a ser La siguiente La siguiente misión ¿De acuerdo chicos? Venga Espero que os haya gustado Y el próximo día Continuamos con la serie De misiones principales Hasta luego De misiones principales Tiempo de Ambruna